En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando me arrestaron por un crimen que no había cometido. ¿Qué vas arrestado por un crimen que no has cometido? No tardé en fugarme de la presión en la que me hallaba recluido. ¡Suscríbete al canal! No hay un movimiento o disparo. Por el amor de Dios, ¿dónde se ha metido? Pensaba que estaba muerto.